Nos encontramos en el local del MAF Nacional, en Jirón, Miroquezada 360, en Lima, esta vez con el regidor Luis Gárate Sánchez, actual regidor de la Municipalidad de Lima, con quien vamos a conversar el tema saltante de la semana. El domingo hubo elecciones primarias para elegir la ubicación de 22 candidatos que van a representar a la conferencia por Lima, y Luis Gárate obtuvo 554 votos obteniendo el primer lugar. Luis, ¿qué sentiste ese día del apoyo, de la militancia, no solamente del MAS, sino también de la fuerza de izquierda, de la fuerza progresista, que están representados en este conglomerado que es la conferencia por Lima? Sí, bueno, ha sido una experiencia muy gratificante, muy importante. En primer lugar, en lo personal, que es por el tema que uno, en mi caso, estoy buscando hacer una carrera política, digamos, enraizado en mi organización política, que es el Movimiento de Afirmación Social. Y creo que ha sido una jornada, una experiencia importante, además, también para nuestro movimiento. Creo que hemos podido mostrar nuestro nivel de organización, que tenemos una militancia importante en la ciudad de Lima, una militancia disciplinada. Esta pregunta que haces me parece importante porque me permite también aclarar un poco que algunas versiones que han salido de que hubiéramos nosotros como organización traído o acarreado de una manera así un poco distorsionada a dirigentes sindicales. Y creo que si uno hace, contrasta, conversa con la gente que estuvo ese día y ve las fotografías o imágenes del día, se da cuenta que la composición de los militantes de izquierda y los de nuestro movimiento del MAS que estuvo ese día es más bien una militancia de base, vecinal, barrial, algunos dirigentes sindicales sin duda alguna con militancia política, pero no ha habido la necesidad de traer, digamos, contingentes y no hemos invitado a nuestra militancia a organizaciones sociales de base con las que trabajamos. Y también hay muchos compañeros que nos han dado la confianza y que hay que agradecerles, que son de otras fuerzas políticas o independientes. Y creo que es una demostración de que podemos seguir trabajando con una mirada más amplia, desde el MAS hacia otras fuerzas de izquierda y también hacia las organizaciones sociales. Y es una gran responsabilidad también, indudablemente, que tenemos que asumir a partir de ahora. Luis, como regidor en Lima, siempre se te ve que bajas visitas a las comunidades, asentamientos humanos, semana tras semana. Se ve en tu cuenta de Facebook, del Twitter. Cuéntanos tu experiencia en estos pocos meses que te ha tocado ejercer en representación del MAS, el trabajo de regidor en Lima. Sí, esta parte es muy importante también porque creo que en la línea de nuestra organización, a partir de los resultados de la revocatoria que todos lamentamos, pero que, bueno, son un reflejo de un contexto complicado en el que estamos, como organización política, ayudando, somos parte de una confluencia, de una alianza que respalda a la alcaldesa Susana Villarán en la Municipalidad de Lima. Creo que el mensaje de nuestra organización ha sido muy claro, que tenemos que regresar a las bases, hacer un trabajo muy fuerte con las organizaciones sociales, con los vecinos y vecinas de Lima, de diferentes sectores de la ciudad, tanto a nivel sectorial como territorial. Entonces, en ese sentido, nos hemos propuesto en esta etapa priorizar ese trabajo de retomar la relación con bastos sectores sociales que tienen una serie de problemáticas, demandas. Estamos bajando una serie de asentamientos humanos y comunidades que tienen problemas, básicamente, en relación a necesidad de obras, por ejemplo, en temas de riesgos, de mitigación de riesgos, de que se aceleren las obras, por ejemplo, del programa Barrio Mío, que es tan importante porque está planteando una mirada integral de solución de los problemas de riesgo a través de escaleras, muros de contención y otras obras complementarias que van a permitir mejorar esas comunidades tan olvidadas de nuestra ciudad. También que podamos escucharlas, porque también hay otras demandas de por medio. Algunas, evidentemente, que escapan a la agenda municipal, lo que puede hacer la municipalidad, pero que podemos coadyuvar o ayudar a que se solucione. Y yo creo que esa relación la estamos tratando de priorizar y estamos teniendo importantes acercamientos, yo diría. Y creo que esa es la labor del MAS. La labor del MAS es construir organización y hacer de su línea política una línea de trabajo permanente con las organizaciones sociales, con la gente. El MAS es un movimiento que nace en Cajamarca con el liderazgo del profesor Leandro Santos Guerrero, presidente regional de esta región, importante. El MAS tiene liderazgo en el norte del país, en Piura, en Amazon, en San Martín, en mismo Cajamarca. Y en Lima faltaba, faltaba liderazgo. Entonces, ¿se podría decir que el MAS está trabajando para hacer alternativas de gobierno en el año 2014 y también para el año 2016, para la presidencia de la República? Evidentemente, nosotros somos una organización política de izquierda. Somos una organización política que, como tal, por su naturaleza, tiene una presencia nacional y tiene un liderazgo, su liderazgo principal y más caracterizado del compañero Leandro Santos en Cajamarca. Eso es indudable, ¿no? El reconocimiento de nosotros y de todos, creo que además de bastos sectores de la población, a su liderazgo. Creo que efectivamente nosotros también en Lima hacemos una expresión del trabajo político que estamos haciendo en la ciudad y que creo que a veces no está siendo muy comprendido, ¿no? Entendido y creo que esta es una oportunidad para explicar más que nosotros, como representantes de nuestra organización política en un frente como es la confluencia, estamos con todo el ímpetu y las ganas de hacer política, de hacer política, en este caso, de cara a la ciudadanía, una política de ayudar a solucionar los problemas concretos de la gente y el espacio de la Municipalidad de Lima es importante, es la capital de la República, es una ciudad de que había más de 10 millones de habitantes, probablemente estamos rodeando una población muy importante, es el centro, el epicentro de las decisiones de la política nacional y del poder económico. Así que estamos tratando de aprender aceleradamente y de poder sustentarnos en las organizaciones sociales, y en bastos sectores de la población para poder ganar experiencia y que eso sirva también de una base para lo que es mejorar, desarrollar la propuesta programática de nuestro frente político, el MAS, para poder ser una alternativa, porque si queremos ser alternativa de gobierno en todos los niveles, pues hay que desarrollar la propuesta programática, la experiencia de gobierno y eso tiene que darse en todos los niveles. Hay que darlos en los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, regionales, y de esa manera ganando la experiencia en la práctica, en la gestión pública, en la gestión de estos diferentes niveles de gobierno, yo creo que vamos a poder ser una alternativa seria, sólida, con una propuesta programática y con una estructura política fuerte. Entonces yo creo que todos de esa manera estamos contribuyendo a que nuestro frente político sea una alternativa real y viable de gobierno y de poder en el país, ¿no? Frente al modelo económico neoliberal, el capitalismo salvaje, frente a una economía del libre mercado, que no le da mucha atención al clamor popular, el MAS es una propuesta de gobierno para el año 2016 y el MAS está participando en el Frente Amplio de Izquierda. ¿Cuál es tu opinión sobre este frente que va a comidas al año 2016 para que todas las agrupaciones de izquierda, las fuerzas progresistas, en unidad formen este gran frente y sean una alternativa para el año 2016? Bueno, yo creo que quizás mi mirada en este momento está prioritariamente en el tema de la agenda municipal, y creo que la confluencia en ese sentido, a la pregunta que le haces, no se contrapone a la idea del Frente Amplio, creo que como se ha dicho claramente en los eventos de la confluencia, la confluencia viene a ser como el frente o el espacio regional del Frente Amplio en Lima, todos estamos con ánimo evidentemente de contribuir a este espacio nacional que es el Frente Amplio, creo que es un espacio muy interesante, creo que es necesario fortalecerlo y construirlo porque necesitamos un espacio para todas las izquierdas, nosotros como más somos un frente, pero también podemos abrirnos a ser parte de un espacio más amplio, porque necesitamos abrir un espectro de izquierda, pero también democrático, progresista, que reivindique la necesidad de un gran cambio, una gran transformación, que ese tema está vigente. Entonces, creo que nosotros vamos a contribuir a fortalecer ese Frente Amplio que tiene que ser a nivel nacional, con otras fuerzas políticas de izquierda, con frentes regionales, con todos los espacios posibles, pero fortaleciendo la confluencia en Lima. Yo creo que la confluencia podrá derivar luego de ser el Frente Amplio en Lima, es un tema de nombres o formas, yo creo que lo principal es que el MAS y nosotros debemos contribuir a mantener unidas las fuerzas de izquierda en Lima y trabajar una agenda para la ciudad en esta etapa que nos viene de campaña. Yo creo que lo principal va a ser que trabajemos muy unidos, pero con un liderazgo claro, como más para trabajar una agenda de cómo profundizar los cambios que se vienen dando en la ciudad, las reformas tan importantes que está haciendo esta gestión, hay que radicalizarlas, profundizarlas, y yo creo que eso es lo principal que debe ser nuestra agenda en esta etapa. Y yo creo que fortaleciendo, al MAS, a la confluencia en Lima, vamos a contribuir a fortalecer el Frente Amplio a nivel nacional como alternativa futuro también de gobierno para el país. Por otro lado, Luis Garate, regidor de Lima, el tema también de los indignados. Hace dos semanas atrás, la juventud ha salido a traer las redes indignados por la repartigencia del Congreso, indignados por la elección de la empresaria del pueblo, indignados por los trabajadores estatales, los estudiantes, y a usted se le ha visto en diferentes luchas con ellos. ¿Cómo ha visto el panorama de la juventud, de esta fuerza nueva de la juventud indignada acá en Lima? Muy interesante la pregunta también, porque tiene que ver con algo de una coyuntura muy reciente. Y efectivamente también hemos participado acompañando nuestra organización política, más a la juventud comunista también, en su rol que ha jugado muy protagónico, en las últimas luchas, porque creo que hay confluido en un momento tanto las luchas de varios sectores laborales, de los trabajadores estatales, de otros gremios, que estaban reivindicando su repudio, digamos, a esta ley de servir, que ha salido de una manera arbitraria, que no ha sido adecuadamente dialogada con los sectores gremiales, de los trabajadores, con la famosa repartija de Carlos, que se dio en el Congreso, que ha sido una cosa muy grosera, de alianza con lo más, digamos, repudiable en la política peruana, representante del fujimorismo, ¿no? Entonces creo que toda esa confluencia, de hecho, se ha generado un movimiento, digamos, no espontáneo, pero una reacción muy rápida de varios sectores juveniles, estudiantiles, intelectuales, hasta de algunos artistas, incluso periodistas, ¿no? Que, donde nosotros hemos también participado, evidentemente, como organización política, y hemos tenido, y nuestra organización ha tenido un rol de primera línea, ¿no? Y uno lo puede atestiguar en las fotos, los videos del caso, donde hemos estado muy activamente liderando estas luchas, también junto a otras personalidades y organizaciones de diferente tipo, que se han juntado por esta causa, ¿no? Yo creo que ha sido una cosa muy importante, un aprendizaje para muchos, por la amplitud del movimiento, sin embargo, creo que, como tal, como un movimiento de reacción, quizás un poco se ha diluido, un poco ahora, yo creo que habría que promoverlo, ese movimiento, incentivarlo, darle un contenido más político, un programa amplio de cambio, que es el programa que nosotros también levantamos, que es la nueva constitución política, ¿no? Para el país, una asamblea constituyente, que lavará un nuevo diseño del Estado peruano, una nueva constitución que le dé más fuerza al Estado, en la regulación de la economía, una economía de mercado, pero con una fuerte presencia del Estado, y creo que ahí, nosotros tenemos que seguir jugando un rol, de dar una orientación a este movimiento, para darle una plataforma política, y que no quede solamente en una reacción de rechazo, ¿no? Finalmente, tu salud, salud, y tu despedida también a la vez, a los militantes del MAS nacional, que están en diferentes regiones del Perú, vienen haciendo la campaña, de recolección de firma a nivel nacional, ¿no? Y esta, esta participación del domingo 4, ha servido pues, para que el MAS también, tome posiciones de vanguardia, y también con tu presencia, Luis, ha generado un poco de entusiasmo, ¿no? Pero también entusiasmo, para la inscripción del MAS, que es lo más importante. Así es. Yo, primero, primero voy a agradecer, a través de esta vía, a la militancia del MAS, en la ciudad de Lima, que creo que ha tenido un papel destacadísimo, el día domingo 4, agradecer por la confianza dada, por la disciplina, y la fuerza organizativa, que hemos demostrado, ¿no? La cohesión, como organización política, creo que hay que agradecer, y saludar, es admirable ese papel, que se ha jugado, como organización política, el día domingo, por además, no solamente un tema de fuerza, sino por la actitud democrática, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante, que hemos compartido con otra gente de izquierda. Creo que primero, saludar y agradecer ese esfuerzo, y también, aprovechar esto, para saludar, a otros compañeros del MAS, en otras regiones, del país, ¿no? Y decir que nosotros estamos, también, en ese mismo esfuerzo, que están nuestros compañeros, en otras regiones, por inscribir a nuestro movimiento, y también, por darle, una, ¿no? Refrescar la cara de nuestro movimiento, y darle una amplitud, y decirle al país, que estamos, construyendo, partido, frente político, en todas las regiones, en los rincones más, en los espacios más recónditos, del país, estamos construyendo más, y aquí en Lima, es necesario, que también haya una fuerte presencia, en nuestro movimiento, como una alternativa clara, de gobierno, y creo que en esa línea estamos, y yo les invoco, a que sigamos trabajando, para inscribir nuestro frente político, el MAS, con el liderazgo, de compañeros de Oreglo Santos, pero también, construyendo alternativas propias, de nuestro frente, en cada localidad, en cada región, para hacer un movimiento, realmente, que construya la alternativa, de gobierno, y de poder, a partir de sus experiencias, en todos los niveles, de gobierno, local, regional, yo creo que es importante, acumular la experiencia, para ser una alternativa, realmente viable, y sostenible, de cambio, para poder derrotar, este continuismo neoliberal, este continuismo, de la corrupción, y la componenda, y ser una alternativa, de cambio de fondo, que es lo que queremos, de nuestro país, estuvimos con Luis Gárate, regidor de Lima, y líder del MAS, muchas gracias. Gracias.